¡Qué fecha tan maravillosa tenemos hoy! ¡Qué maravilla de festividad! Hoy, hoy es el día de la Navidad. Sí, sí, hace unas pocas horas ha nacido en un portal de Belén el niño Jesús, el niño Dios, Dios con nosotros, misterio de grandes proporciones, de grandes significaciones. Del Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos uno a dieciocho. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él y grita, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me viene hoy a la memoria, aquel hecho acaecido el 12 de octubre de 1492, cuando aquel marinero Triana, en la parte alta de aquella carabela, empieza a gritar, tierra, tierra, porque allá divisa, que después de tantos meses de agua, agua, tormentas y dificultad, está viendo tierra. Pues hoy, hoy, son los ángeles de Dios que nos están diciendo, cielo, cielo, en la tierra, se ha clavado el cielo, porque en el nacimiento del Verbo encarnado, del Hijo de Dios, de la segunda persona, de la Santísima Trinidad, el cielo ya está en la tierra. Ya hemos visto la unión de cielo y tierra, aquello que tantos anhelaban. En el Antiguo Testamento queremos ver tu rostro, queremos sentir tu presencia, se ha hecho realidad en la noche de Navidad, y por eso este despertar es un despertar nuevo, profundo. Cielo, cielo. El pesebre es una cátedra, es una cátedra que nos enseña cómo Dios ha venido en sencillez y en alegría, cómo ha aparecido una gran luz, una luz para qué, para iluminar la tierra, para iluminar la vida, para iluminar toda la historia, para iluminar todos los acontecimientos, y al mismo tiempo, para iluminar indiscutiblemente todos los corazones. Es realmente ese gran misterio de amor, una gran luz ha amanecido para nosotros, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso hay un gran pensador, Teilhard de Chagdá, que dice lo siguiente, cuando Jesús apareció en brazos de María, el mundo cambió, se revolucionó, el mundo se planificó de luz y de esplendor, la luz de Dios. Apareció el sol que eclipsa nuestro sol, Jesucristo, Salvador, luz de la humanidad, luz del mundo, alegría para todos. Por eso, hoy, nuestra voz se deleita, cantando la gloria de Dios, cantando la venida de Jesús. si el Señor ha llegado a nosotros y con su llegada el mundo y la vida ha cambiado. Tu vida y mi vida se ha iluminado para siempre. Desde nuestro nacer hasta nuestro morir, todo ese trayecto queda iluminado. desde el portal de Belén con la aparición de Jesucristo, nuestro Señor, no nos queda sino entregarnos a Él y ponernos en su camino. Queremos hoy agradecer a Termalis el Otoño, situado en la parte de la Enea, por habernos proporcionado este hermoso lugar para desde aquí poder emitir el bello mensaje de Jesús y del Evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén.